¡Cago en los taconinos de polla, tío! ¡¿Qué pasa, manes?! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a una nueva jornada de esta YouTube Digital League. Vamos contra Bizuizzi, como siempre, su canal y el de todos los participantes de la liga en la descripción para que os paséis y os vayáis ahí a echar un vistacín que hay contenido muy de puta madre, sobre todo porque podréis ver su parte del partido, su visión, cómo lo vive él, cómo lo hace él. Y bueno, como siempre, salimos con nuestro equipo básicamente estándar, con Mertesakera y Mariscal de la Defensa, con Villa Yves, Ruben Castro Yves, Tiaguito Alcántara, los dos extremos top, y bueno, los demás ya sabéis más o menos cómo funciona. Y nada, vamos a invitarle y nada, le damos, chicos. Bueno, pues ya se ha unido, ahí va con la camiseta del Arsenal, 87 de delantera, 77.5 tenía, bueno, vamos a ver con que nos sale, que vaya alineación, 84 de media, 100 de química, vamos a ver... ¡Ojo! Tiago Silva, Totti, David, Luis, Yves Ossip no lo sé, Runi, Yves Ossip también, Agüero, Hazard, Alexis, Di María, Yadurek, Lichine, Yves Ossip también, Walker. Madre de Dios Se vino el Totti Vamos a ver un bonito duelo Villa-Iv contra Thiago Silva-Totti, por ejemplo O Rubén Castro-Iv contra David Luiz-Iv O sí, que no lo sé muy bien Así que joder, no sé qué cojones Se me metieron el puto ojo, locos ¿Qué va a jugar? ¿Qué va a jugar con una marcha o una mala movida? Venga, que nada, me lleva a Matío Pizzo Me picaba y no sé por qué Será que vi al Totti, ¿eh? Si me dio un ataque ahí de bola visual Pero bueno, nada Manes, vamos con toda Y vais a Ribery ya haciendo los estiramientos Pertinentes Sacamos nosotros Así que nada, cracks, vamos a ello Vamos ya con el Guaje Villa-Ina Pak ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta, loco! Madre mía, Arby, madre mía Nos está destruyendo ahora mismo No, 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 no Bien, Koscielny Bien, Koscielny Bien, dejándola ahí en córner de puta madre O sea, a tomar por culio ahí va Ojo, que hay cambios ¿Quién entra ahí? ¡Oh, hostia! Cristiano, Robben Y... No sé si era Hazard La reputa Virgen María Y Napak Y nosotros con Mertesac ¡Oh, Rubén! ¡Oh, Rubén! ¡Oh, Rubén! ¡Clón! Justo con los cambios De que metió ahí Hasta la puta Virgen María Y al apuntador Apareció la asistencia De Thiago Perfecta Para Rubén Castro Lo que cumplió en la derecha Ejecuta A Chiringu A Chiringu In the night ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Joder! ¡Vamos! Y en el minuto 23 ¡Vamos! ¡Hostia! Vamos, Mertesac Ejecútalo Eso es Ejecútalos a todos Per Sigue, loco ¿Viste? ¡Claro, Mertesac ¡Joder! ¡Claro! ¡Coño! Eso es lo que te pido, loco ¡Oh, shit! ¡Vamos, Mertesac ¡Uf! ¿Cómo bajó Ese balón? ¡Buenísima! ¡Eperante! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Que me quedé parado, tío! ¡Tío! ¡Que me quedé parado, tío! ¡Que pensaba que lo iba a pitar! ¡Qué retraso soy! ¡El retraso es real! Voy a ver quién para este ¡Hijo puta! ¡Vamos, Lamp Puto Amulam, tío! ¡Mirad! El otro despejando de puntera Con dos cojones ¡Claro, Villa! ¡Buenísima! ¡Vamos, Arjen! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡Vamos, Arjen! ¡Cómo la clavó Con pierna derecha Por el palo del portero Igual fue un poco cantada No lo sé Pero vamos El pase de Villa El control orientado Pegándose prácticamente Y con pierna derecha Va El portero tirase hacia el otro lado La verdad que Igual piensa que ¡Vamos, Arjen! ¡Cago en Dios! ¡Vamos! ¡Buenísima, joder! Tampoco pites esa, tío Pero bueno O sea Manes Buena mensaje No tomad por culo Va a correr a casa Su puta madre Cristiano Buenísima, tío Buenísima, tío Buenísima, tío Buenísima, buenísima, tío ¿Qué te voy a decir? No te voy a enseñar nada No Venga, ya ¡Vamos! 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 ¡Vamos al portero y casi la meta hacia atrás En su normal, tío ¡Lol! ¡Vamos! ¡Tiaguín! ¡Qué bien, joder! La jugada de Robben Ahí veis el ping-pong Clink-clong Caro cortó la Y al estar dándole a X para cortar Dio el pas hacia atrás, tío Y quedó ya, Thiago Que de cañín sano a Sirigu ¡Vamos! Minuto 45 Justo antes del descanso Como más presta, tío Por lo menos a mí Me encanta Comper Aguanta Gruchowski Bien Aguanta mucho más Bien Hostia Bien ¡No! Que pito A pito al final Madre mía Menos mal Menos mal Porque Joris ya había Envestido a Lam, creo Alguien así Bueno, bueno Vamos a quitar a A Merti Shaker Que tiene amarilla, tío Básicamente No me la puedo jugar Ya sabéis que con este ano Ahí hay que soltar la pana Y es más Estoy pensando en poner Un doble pivote defensivo Pero, nah De momento no Deja, vamos a ser así Solamente cambiamos el defensa Y listo De que tiene amarilla Vamos a meter a Hummels Ahí Bueno Por dentro también El pivote Ojo Que se ha sido Última, tío Buenísimo Cambia la toma Esa es loco Por delante Buah Que pena, tío Ojo, ojo Loool Diaguín Con la vaselina sana Vamos El cuarto Ahí veis como rechaza Se duerme cliché de nuevo Y qué bien Cómo ejecuta De vaselina Qué calidad Por favor Y luego el Sirigu Que es el mío Cristiano Ahí a su puta madre ¡Vamos! El cuarto de Tiagín Alcántara Brutal, tío Brutal Creo que acaba de ser Un caño Bastante espectacular Cristiano ¡Oh! Golazo de Cristiano Creo que pegan uno Sí, de hecho Pegan con Sielni Y coge un efecto Maravilloso Para colarse Bueno En cualquier caso Un buen mirlo Robben siempre running ¡Buena, Robben! ¡Vamos, Riveri de cabeza! Por favor ¡Menuda hostia, tío! O sea, menuda embestida Loco Yo no entiendo nada Joder Buena Buenísima Muy buena Muy buena Vamos, Glichy Y qué puta mierda De ti, tío La jugada de la puta virgen O sea, una jugada De la hostia ¡Ay, hostia! ¡Pito al final del partido! ¡Vamos! ¡Victoria importantísima! Para recuperarnos un poco Del golpe Por ejemplo Contra Spines Killer Esa derrota en el 90 Que nos jodió bastante Un placer Visuisi Como siempre Tenéis su canal en la descripción Pasaros por su vídeo Seguramente sea un vídeo Bastante, bueno Interesante Viéndolo Chinao y tal Supongo Y nada Lo de siempre En la descripción En los canales De todos Los participantes De la liga Vamos a ver Un poquitín Mientras tanto Las mejores jugadas Y qué deciros Tíos También los invito Que dejéis vuestro like Porque, bueno Siempre ayuda Saber que las cosas Se van haciendo bien Ya pasamos Dos mil seiscientos Suscriptores Y eso, bueno Pues ya es una cosa Que a mí me parece Que va la cosa Bastante bien Y que se agradece Y bueno Siempre me gusta Ver esa cifra Pero también me gusta Ver que sois participativos En los vídeos Que me comentáis Aquí abajo Que me dejáis likes Que me ponéis Por el Twitter Cosas, yo que sé Hablamos, tíos No hay problema de nada Y Mertesacker Y el puto Vamos, en serio O sea, espectacular Y si sois nuevos, tío Y en el canal Y queréis Pues oye Pasaros por aquí O suscribirse o tal Pues bienvenidos Eso siempre 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 Vamos Una ayuda de la hostia Ahí visteis el gol De Thiago De Caño Bueno, vais a ver El segundo gol La vaselina Y vaselina que le pasa Por debajo el sobaco Realmente Así que bueno Tampoco es mucho Mucho vaselina Otra levantada sana A Cristiano Que bueno Le paramos O le paramos Evidentemente Y nada Supongo que nos falta Porque nos ponga Un par de goles más Ah no, bueno Esta fue la de Lama Así que nada Aquí ya No va a haber más No va a haber más chicha Fue un buen gol De Ronaldo De El productor Tuesi Y nada loco Un abrazo a todos Un abrazo a todas Ahí veis La cola de Vaca Para la galería Nos vemos en próximos vídeos Sois unos putos amos Vamos a ver El mejor jugador Diecito La puta mierda El mejor jugador Thiago Alcántara Un 9,7 Se sacó la polla Muy sanamente Y por su parte Pues Ronaldo Un 6,5 Ah no Clichi Un 7,6 Perfecto Pues nada locos Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Chau Motherfuckers Chau 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 Chau